El patrimonio debe estar al servicio del desarrollo. El patrimonio no es simplemente un sentimiento nostálgico sobre el pasado, que no se trata simplemente de restaurarlo y tratar de protegerlo a través de medidas policiales, sino que el patrimonio efectivamente, si se utiliza adecuadamente, si se integra a las comunidades en su gestión, el patrimonio puede ser no solamente recuperado, sino puesto en uso social, puesto al servicio de la gente y puesto al servicio del desarrollo de las comunidades. Esa visión del patrimonio es la que hemos venido adelantando en todos los lugares de Venezuela, donde venimos actuando en cumplimiento de lo que son las tareas establecidas por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio, pero incorporando a ese rescate a las comunidades, organizadas de diversas maneras, como Comité de Tierra Urbana o como miembros de la cooperativa que están actuando en las propias obras de rescate. En el caso de Caño Amarillo, esto es una primera parte de un proyecto mucho más ambicioso, que abarca la intervención de más de 800 viviendas que hay en esa zona, viviendas con 30, 40, 50 años, muchas de ellas con valor patrimonial, la zona de Montepiedad, y que contempla el rescate, la restauración de una serie de monumentos que hay. Ese lugar es, digamos, la zona más importante de Venezuela del siglo XIX. En función de la información de lo relativo a lo que es el Núcleo de Desarrollo Endógeno de Estorítico Calvario, y tomando como principio pues estas actividades que viene realizando el Instituto de Patrimonio Cultural, en rescatar ciertas áreas que están dentro de la poligonal del Eje de Estorítico Calvario, por supuesto con la participación de las comunidades en este aspecto, con los Comités de Tierra, que son los que de una u otra forma impulsaron el desarrollo de este Núcleo de Desarrollo Endógeno, a través de una solicitud al Presidente, donde se le transfiere de cierto modo, en como dato, este espacio a la comunidad, para que la comunidad desarrolle sus actividades allí, por supuesto con la orientación del Instituto de Patrimonio Cultural. Ahora bien, dentro de toda esta ejecución y todas estas actividades que se vienen realizando, es en el marco de crear un espacio donde nosotros, las comunidades, los visitantes, además de recrearse, porque esto es como lo decía también José Manuel, es ambicioso, porque lleva también la recuperación de lo que es el Parque Calvario, conjuntamente con las diferentes áreas patrimoniales que están enmarcadas dentro de la poligonal del Núcleo de Desarrollo Endógeno, Estorítico Calvario. Ahora bien, esto es, de cierto modo, el proyecto es para desarrollar actividades de recreación, culturales y así fomentar lo que tenemos dentro de nuestras comunidades. También tenemos previsto lo que nosotros denominamos la Ruta de la Carreta, que es una ruta que se ha planteado a la comunidad dentro de la recuperación de todos los espacios del Parque Calvario, conjuntamente con los íconos patrimoniales que se encuentran dentro de la poligonal del Núcleo de Desarrollo Calvario, es una ruta donde los visitantes, que Dios mediante, vayan a los espacios del Núcleo de Desarrollo Endógeno, Estorítico Calvario, llevarlos a recorrer ciertas áreas, el Arco de la Federación, llevarlos por las partes del Parque Calvario para que conozcan lo que es el Parque Calvario, conozcan la historia del Parque Calvario, el Cuartel Cipriano Castro, la Iglesia de Paguita, la propia sede del Instituto de Patrimonio Cultural, como es la Villa Santa Inés, que también tiene su historia patrimonial, y todos esos íconos que están dentro de nuestra poligonal. Lo importante es eso de que la gente conozca su patrimonio, conozca que ese sitio que a lo mejor no está, está como olvidado del centro de Caracas, que fue una parte muy importante de la ciudad, empiecen a conocer esa historia y empiecen a ver que hay elementos muy importantes. Acompañando el vagón, la idea es que uno entra al vagón, se da una idea de cómo era el sector, y a la salida te encuentras con lo que fue el pavimento del siglo XIX, que también rescatamos a través de los trabajos de arqueología. Descubrimos que existía piso de piedra, y unos rieles de lo que era el transporte de mercancía, desde la estación de tren que estaba enfrente, hacia lo que era la almacenadora Santiné. O sea, entonces te permite todo un recorrido. Acompañando al vagón va a haber personas de la comunidad que va a estar atendiendo al vagón, y a nivel de la comunidad se conformó lo que son las brigadas patrimoniales, que son niños de 8 a 10 años, que son niños que el instituto y la comunidad ha formado, y ya de alguna manera entrenado para un poco ser los educadores de los propios sectores. Cada uno de estos 15 sectores puso dos niños, y estos niños tienen que ir entrenando a sus propias comunidades, y esos niños van a entrar con sus compañeros o con los vecinos al propio vagón y a los otros monumentos. Digamos que todo este sector es un museo abierto, es un museo abierto porque tiene una cantidad de elementos patrimoniales importantes, no solo a nivel arquitectónico, sino paisajístico, urbanístico y social. O sea, la...